Pues se está dando un bañito, este topito en la piscina. Aquí está. Vamos a hacer operación rescate. No es un ratón, pero lo parece. Y nada, estupendamente. Lo que pasa es que si no le sacamos de aquí, pues se terminará ahogando. Ay, pues va camino de la escalera, pero no, no sabe usar la escalera. No, es que la escalera... ¿Tiene ojos? No, no tiene ojos, los topos. Tienen unos ojos muy cerrados. A ver, bichillo. ¿Qué haces tú en mi piscina? Yo sé que ya está el agua un poquito. Muy fría. Tiene un hocico muy largo. Y yo creía que los topos no tienen ese rabo tan largo. No sé, era un ratón. No sé. Pero aquí está. Aparece por ahí. Y... Y ahora lo que hacemos contigo, ¿eh? Si le dejamos en el jardín, se comen las raíces de mis plantas. Y además criará más. En fin. Es una situación... Un poquito como así. Pues ahí va. Y ahora lo que hacemos contigo. Lo que hacemos contigo, ¿eh? Gracias.